Pensaba que se iba a aguantar Siquiera hasta que volviera Creí que no me iba a engañar Cuando andaba en otras tierras Pero hay que carar Hoy que vengo encuentro yo Que la ingrata en quien confiaba De mi se burlaba y con otro me traicionó Yo sé que me la ha de pagar Aunque a la cárcel me lleve A mi no me va a despreciar Ni a cambiarme por cualquiera Pero hay que carar Hoy la vida me enseñó Que no debo amar a nadie Pues la que yo amaba Con otro me traicionó Hoy hombre borracho en la vida Este vicio infeliz me condena Voy llorando mi amor en silencio Voy llorando en el alma una pena Que destino tan cruel me ha tocado De ser pobre y sin ningún amor Que ni el vino me cura esta pena Pa' que pueda calmar mi dolor Si esa ingrata no vuelve conmigo Ni esta pena la puedo olvidar Voy a hacer por dejar este vicio Que me gano nomás con tomar Todo a Dios yo le pido paciencia Y perdone mi fiel corazón Las mujeres y el vicio maldito Son la causa de mi perdición Si esa ingrata no vuelve conmigo Ni esta pena la puedo olvidar Voy a hacer por dejar este vicio Que me gano nomás con tomar Eres libre de hacer lo que quieras Ya no quiero vivir más contigo El desprecio que tú me has brindado No merece que sea ni tu amigo En un tiempo fuiste en mi vida La ilusión de mis sueños dorados Hoy maldigo mi suerte al mirarte Porque has hecho de mí un desgraciado En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus falsos amores Lo que fuiste es que en mi pobre vida No lo quiero jamás recordar Tus traiciones me han envenenado Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Quedas libre pa' que hagas tu vida Y la disfrutes con el que tú quieras Porque no eres más que una perdida Porque no eres más que una perdida Y le entregas tu amor a cualquiera En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus falsos amores Desengañado del mundo ya me voy Desengañado me voy a sin consuelo Por un amor traidor Yo ya no quiero tener más ilusiones Que solo con traiciones pagaron a mi amor Desengañado por fin descansaré Porque las dudas me tienen sin sosiego Y es solo un padecer Mejor prefiero vivir desengañado Que estar esperanzado con un falso querer Desengañado perdí con tu amistad Y así es mejor que de una vez por todas Saberle a la verdad Pa' que seguir buscando ya tu trato Si en este mundo ingrato Toditas pagan más Desengañado quedé ya con tu amor Desengañado del mundo y sus mujeres Muy lejos ya me voy En encontrar consuelo a mi amargura Será mi desventura vivir sin ilusión Desengañado del mundo ya me voy Desengañado del mundo ya me voy Por un amor traidor Yo ya no quiero tener más ilusiones Que solo con traiciones pagaron a mi amor Por un amor traidor Soy un hombre parrandero y por eso voy de viaje No me asustan contratiempos y el amor es mi equipaje Y por eso voy sin rumbo, voy buscando algún placer Traigo piche y traigo fuerte y me gusta hablar de frente Cuando quiero a una mujer Cuando una hembra dice quiero yo nunca me hago pa' atrás Aunque tengas un mielero que me cobre a mí no más Y si vago por el mundo voy pagando con amor Soy un hombre parrandero y no soy un limonero en cuestiones del amor A mí me gusta el borrote porque avienta crema y polvo Y si no me cae el lazo que me cuelgue en que ando solo Y si tiene algo pendiente que lo deje pa' después Que la vida es algo breve y el tiempo que se pierde nunca volverá otra vez A mí me gusta lo pronto, no me gusta andar pensando Que el que espera lo hacen tonto y después andar llorando Y por eso voy sin rumbo, voy buscando algún placer Traigo piche y traigo fuerte y me gusta hablar de frente Cuando quiero a una mujer Como haré pa' olvidar ese amor que me queme el alma Como haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzaste en mi vida bohemia como mala sombra Y te quise por mi mala suerte con adoración Mala vida en cosas de amores todito se cobra Cobrarás pagando en la vida tu infame traición Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Yo no sé que me diste en tus besos que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Yo te quiero tanto, bella Margarita Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios No creas que por otra te voy a cambiar En la mañanita cuando sale el sol De todas las flores tú resaltas más Te ves más bonita con ese color Yo no quiero verte que llores jamás Yo quisiera verte alegre y sonriente Con esa boquita que sabe besar Ser el jardinero y cuidarte pa' siempre No dejar que otro te vaya a cortar En una casita chiquita y bonita Todas nuestras penas vamos a borrar Y los dos solitos llenos de alegría Cantando canciones vamos a gozar Yo te quiero tanto bella Margarita Yo no sé qué siento al verte llorar De todas las flores eres más bonita No creas que por otra te voy a cambiar En la mañanita cuando sale el sol De todas las flores tú resaltas mar Te ves más bonita con ese color Yo no quiero verte que llores jamás Así me siento a cantar Con cariño verdadero Besos que le confusieron Con cariño a don valente sincero Valente se fue a Santiago Se fue a ver a sus amores Se bajó sus carrilleras Con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a hacer El mayor anda borracho Y algo se va a suceder Cuando valente llegó El mayor estaba tomando Con la música de viento La que le estaba tocando Cuando valente llegó Les mandó tocar el sol Y el mayor paga con plata Yo se lo pago con oro El director me contesta No lo sabemos tocar Valente tú andas borracho Lo que quieres es pelear Luego Valente les dice Yo no vengo a ver igual Si no me tocan el toro Toquenmeras y obernar Luego el mayor me contesta Bastante muy discusado Valente tú no eres hombre Eres un ocasionado Yo no soy ocasionado Yo soy hombre de valor Nos daremos desbalazos Si usted gusta a mí mayor Se agarraron de la mano Se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos Soy en tiro de pistola Ocurrió la policía A ver qué había sucedido Y al punto de mediodía Los dos estaban tendidos Sufro terrible la ausencia Por una ingrata mujer Que me abandonó Así lo pido Clemencia Que me haga olvidar Las penas que paso yo Qué sentimiento tan grande Cuando me paso La noche es velando por ti Quiero hacer por olvidarte Pero más y más Me siento juntito a ti Quiero no verte No volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Yo vivo triste y olvidado Sin tener nada en la vida Más que una ilusión Fuera la llama Fuera la llama Que ardía en mi corazón Que muy pronto se apagó Voy a jugar en un azul Entre la vara Hasta yo Y lo voy a perder Porque presiento Porque presiento Que al fin Te voy a volver A escuchar a la perdición Quiero no verte No volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarán con Dios Ya lo pagarán con Dios Quiero no verte Quiero no verte No volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarán con Dios Maldita suerte Que me ha tocado Por andar de enamorado Perdí mis padres Todo he perdido Por amar a esa mujer Ahora lloro Y al mismo tiempo Yo solo me doy consuelo Ya no hay remedio ¿Qué voy a hacer? Ay, qué malvada mujer Me hizo perder a mis padres La vergüenza La vergüenza y el honor Por eso bebo tequila Para calmar mi dolor También mis cuates Me despreciaron Porque al vicio me tiré Pero si bebo es por mi gusto Ya nadie le pediré Maldita suerte Maldita suerte Que me ha tocado Por andar de enamorado Perdí mis padres La vergüenza y el honor Por eso bebo tequila Por eso bebo tequila Para calmar mi dolor También mis cuates Me despreciaron Porque al vicio me tiré Pero si bebo es por mi gusto Hoy a nadie le pediré Con dolor y sentimiento Yo les digo lo que soy Yo les digo lo que soy Un pobre tirado a vicios Por culpa de un mal amor El vino que es buen amigo Y no me aconseja amar Me dice que no lo tomes Porque él no me hace olvidar Pero ya las copas Se me hacen muy chicas Ahora pido media Que sea de mezcal Traiga la botella Pa' echármela toda Porque copas No me llenan ya Mis amigos me preguntan ¿Qué te pasa a ti, mi cuate? Nada malo, amigos míos Yo tomo por un querer Que lo quiero con el alma Y no lo puedo olvidar El vino que yo me tomo Me hace recordarlo más Cantinero sírgame Otras dos botellas A mis buenos cuates Yo quiero invitar Porque sabe Dios Que será de mi vida Si la ingrata No me quiere ya Y si tomo mucho Por ese amorcito No crean que por eso Yo soy un perdido Todos mis amigos Podrán darse cuenta Que lo hago Pa' ver si lo olvido Aunque muera por esa mujer Yo la he de querer Yo la he de adorar Ay, si otro hombre Pretende robar Tan grande ilusión Yo lo he de matar Y a sus padres Me la van a dar Me quiero casar Ya tengo un hirito Donde vivan las horas felices Donde pueda reír y cantar Donde esté junto a mí Su amorcito Y un niño chiquito Que alegre el hogar Cuando vaya temprano Al maizal Le voy a cortar Las flores del campo Y muy cerca Tendré un palomar Y habrá en mi labor Un verde palmar Mire, chacha Le voy a decir No quiero mentir Ya tengo un hirito Donde vivan las horas felices Donde pueda reír y cantar Donde esté junto a mí Su amorcito Y un niño chiquito Que alegre el hogar Música Mire, chacha Le voy a decir No quiero mentir Ya tengo un hirito Ya tengo un hirito Donde vivan las horas felices Donde pueda reír y cantar Donde esté junto a mí Su amorcito Y un niño chiquito Que alegre el hogar Ando ausente de un bien Que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas Que voy a beber Si no hiciste de mala intención Con el fin de hacerme padecer Tú bien sabes que vivo entre flores Y nuevos amores me podrán querer Si tú fueras legal con mi amor Gozaría de mi protección En este mundo En este mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón Mi despedida yo no se las doy Mi despedida será esta canción Mi despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población La relación 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 y es hora de caminar, yo ya me voy, pues ya se me concedió, el intento que yo traigo. Pues que haré yo, si mi palabra ya es sanada, yo ya me voy. Ya no hay remedio, se me gano por llorar. Ya la luna va saliendo y es hora de caminar, yo ya me voy. Pues ya se me concedió, el intento que yo traigo. Pues que haré yo, si mi palabra ya es sanada, yo ya me voy. Ya no hay remedio, se me gano por llorar. Me despido de mi prieta y ella se pone a llorar, yo ya me voy. Me dejo mi corazón, me llevo mi sufrimiento. Pues que haré yo, si mi palabra ya es sanada, yo ya me voy. Que haré yo, si mi palabra ya es sanada, yo ya me voy. Ya no hay remedio, se me gano por llorar. Ya no hay remedio, se me gano por llorar. Ya no hay remedio, se me gano por llorar. Ya no hay remedio, se me gano por llorar. Ya no hay remedio, se me gano por llorar. Y en los corazones, felicitación, felicitación, felicitaciones Que vivas lo odiado de todos los tuyos pero muchos años Libre de las penas y de los dolores y los desengaños Danos un abrazo feliz, danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti y para nosotros si veas Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar, saca las botellas A ver, es lo que nos vas a invitar Y aprendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas Ahora vas a darnos algún agasajo con las nochecitas Danos un abrazo feliz, danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti y para nosotros si veas Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar, saca las botellas A ver, es lo que nos vas a invitar Casi nadie quiere tomar, saca las botellas Consuelito de mi vida Ven a calmar mi dolor Todavía no se me olvida Cuando me diste tu amor Cada vez que yo te miro Triste me pongo a pensar Cuando vuelvas tú conmigo Nos volveremos a amar Yo nunca he sido tirano Ni tampoco soy traidor Antes vivo agradecido Suspirando por tu amor Consuelito tú bien sabes El por qué te vengo a ver Pues mi corazón y el tuyo No se dejan de querer Una noche de parranda Yo lloré por ti mujer Recordando aquellos tiempos Que te tuve en mi poder Y por eso ando sufriendo Yo no se que voy a hacer Consuelito no me olvides Ya no quiero padecer Música 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 Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? A la hora de mi partida, todo me ha sido informal, firmaremos un convenio, firmaremos un papel, en que tú no ames a otro hombre, ni yo a amar a otra mujer, quisiera ser sangre tú, para estar dentro de ti, mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí, de tu ventana la mía, me dirás y te diré, que me des un vaso de agua, que ya me muero de ser. Música Música Ando vagando con mis sentimientos, Música 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 Porque el destino que siempre nos guía, vino de pronto mi suerte a cambiar, Y destrozando el alma mía, aunque no quiera, yo le dé a olvidar. Cuando le estaba queriendo yo apenas, Música Cuando ella vino mi suerte a cambiar, cuando mis palabras fueron más sinceras, cuando mi cariño le daba de veras, la fui a abandonar. Música Porque el destino que siempre nos guía, vino de pronto mi suerte a cambiar, Y destrozando el alma mía, aunque no quiera, yo le dé a olvidar. Música 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 Música